Tres minutos después, el córner de Merelo, la arremetida de Jauregui y en la raya de sentencia salva el peruano del solar. Muy bien Naval en los primeros minutos. Baeza, falla de Pablo Lloma y Arturo Jauregui fracasa en el minuto 18. Otra vez Jaime Baeza, Héctor Franchino se saca a Lloma, a Romero habilita a Jauregui y el portero Toledo responde en forma magnífica. Estaba jugando muy bien el equipo navalino. Jorge Contreras, Romero y la falta de Víctor Merelo sanciona a Guerrero en el minuto 32, la opción para el empate. El goleador, Gerardo Reynoso bate a Marcelo Ramírez. 3.963 espectadores pagaron por ver este compromiso en el estadio porteño. Fabián está ahí, no puede Leonel Pedreros, fracasa el puntero Rodrigo Barrera, pero pongan mucha atención. Luis Pérez arremete a Rodrigo Barrera y establece en el minuto 42 del primer tiempo la ventaja para Universidad Católica. Buen partido, no se notaba que era el colista prácticamente con el aspirante a líder. Se reanudan las acciones, gran pase de Reynoso para Romero y fracasa frente a la salida del guardián Marcelo Ramírez. La jugada del gol la tocan prácticamente todos en el equipo de naval. Hubo 10 toques, vean cómo van a llegar a la red. Nilsson Figueroa, Oscar Lichón, Arturo Jauregui, Lichón y Héctor Franchino. Minuto 6 del tiempo de complemento, realmente fue un golazo el que Naval puso para establecer el 2 a 2 en el morro. Pongan mucha atención a esta jugada, minuto 18 del segundo tiempo. Hugo Monardes le comete falta penal a Héctor Franchino que el juez Herrero no da. Sin embargo, demuestra la amarilla al puntero navalino. Ahí está la acción, lo engancha justo cuando pretendía perfilarse para la pierna derecha para enfrentar al guardián Patricio Toledo. Otra vez al ataque naval, Jaime Baeza, Carreño, viene el gol de la victoria, Juan Carreño. Una jugada con Jaime Baeza, me la toca y llegué a la raya y realmente la grae es donde es lo más difícil y es un gol tan importante para nosotros. Y este gol es para el fútbol. Universidad Católica buscó hasta el final el empate. En el minuto 41 perdió esta opción el peruano del solar. Era mentira el 2-1 en el primer tiempo. Sin embargo, se aplicaron en el segundo tiempo y teníamos confianza en la carrera que le míamos. Y conseguimos estos dos puntos ante un gran equipo. Yo creo que hoy día Naval hizo un buen partido y nosotros no jugamos bien al fútbol. Cometimos errores que no podemos cometer y es la razón de que Naval se quedó con el triunfo.